Hola, mi nombre es Juan Francisco Tellarini y estoy haciendo mi doctorado en el grupo de Genética y Ecología para la Conservación de la Biodiversidad de la División Mastosología del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Me mandaron una serie de preguntas y voy a tratar de responderlas y espero que las respuestas les resulten satisfactorias. Bueno, en las ciencias biológicas se les llama rara a una especie que es escasa, que tiene un número muy pequeño de individuos o que su distribución geográfica es muy acotada, es decir, que se encuentran concentradas en un pequeño espacio geográfico. De todas formas, todos los años se descubren miles y miles de especies nuevas, por lo cual conocemos solo una pequeña parte de la biodiversidad. Se llega a estimar que conocemos entre un 10 o un 20% de las especies que habitan nuestro planeta. Hay grupos como los mamíferos y las aves que son mucho más conocidos y es en los que voy a centrar mis respuestas. Hay muchísimas especies raras. Se me ocurre, por ejemplo, a nivel mundial el rinoceronte de Sumatra, que es una especie que quedan menos de 100 individuos en estado silvestre, confinados a pequeños sectores de las islas de Sumatra y Borneo, por lo que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción. A nivel nacional se me ocurre mencionar al oso de anteojos o oso andino, que es una especie que ni siquiera hay acuerdo en la comunidad científica si realmente habita en nuestro país o los registros de rastros ocasionales que se han tenido, provendrían de individuos de las poblaciones que se conocen de Bolivia, que bajan hasta nuestro país. Otra especie que se me ocurre es el pichicigo menor, que es un armadillo que es endémico de Argentina, habita únicamente en Argentina y que es una especie de hábitos fosoriales que vienen enterrados, por lo cual se conoce muy poco, también es muy ocasional las veces que se lo ha visto y es una especie además de ser rara por lo que se conoce en la especie, es muy rara en su aspecto. Bueno, la respuesta es que sí, que la forma en que se lleva a cabo la agricultura en nuestra sociedad y economía moderna ha perjudicado de muchas formas la biodiversidad, principalmente por la destrucción de los ambientes naturales para transformarlos en tierras o ambientes productivos. Esto quiere decir que transformas un ambiente de gran complejidad, con gran cantidad de especies, con gran cantidad de estratos vegetales y muchísimas interacciones entre todas estas especies, en ambientes totalmente simples y homogéneos, donde hay una única especie dominante y lo que se busca es disminuir o erradicar a la mayor parte de las especies. Para esto se suele usar lo que conocemos como agrotóxicos, que se usan tanto para eliminar especies vegetales como para eliminar insectos u otros animales, y que no suelen distinguir entre especies de insectos cuando se aplican. De esta forma se está perjudicando a gran cantidad de insectos y a todas las especies que están interrelacionadas con estos insectos. Es decir, se perjudica la cadena trófica de muchísimos insectos y de muchísimas especies, y a su vez también se afectan otros servicios que brindan estas especies, como puede ser la polinización. Muchísimos insectos polinizan plantas de flora nativa y otras especies, y eliminándolos se está perjudicando a estas especies de plantas y también a todas las especies que están relacionadas con estas plantas. De todas formas quiero mencionar que hay formas de agricultura que no usan agrotóxicos y que la base de su producción se basa en entender los procesos ecológicos y las relaciones entre las especies y producir de forma sustentable y de forma mucho más eficiente que la agricultura tradicional. Esta forma de producir se conoce como agroecología, agricultura agroecológica, y creo que es totalmente necesario que cada vez sea más mayoritaria y apuntar a que toda la producción sea agroecológica y con respeto de los ambientes naturales. Primero que nada, los incendios sí son parte de procesos naturales en los ecosistemas y que naturalmente deberían ocurrir y formar parte de procesos de equilibrio, lo que nosotros llamamos equilibrio dinámico de los ecosistemas, donde el ambiente se recupera luego de un incendio por las semillas que quedan en el suelo, por recolonización de especies que quedan en ambientes limítrofes, pero lo que está sucediendo en realidad es que hemos modificado de forma global y tan gravemente a los ecosistemas que se les resulta muy dificultoso recuperarse luego de un incendio. Además, la mayoría de estos incendios en Córdoba, Amazonas, el Delta del Paraná, se están dando por causa del hombre. Por causa y en su mayoría intencional. A veces se da de forma accidental, pero en la mayoría son de forma intencional, se busca quemar estos ambientes naturales para transformarlos en tierras productivas. Además, debido a que estamos atravesando una gran sequía, estos incendios se suelen ir de control. La sequía produce que haya mucha materia vegetal seca, que es la fuente de combustible de estos incendios. Entonces, cuando se busca quemar ciertos territorios, esto se termina expandiendo y se termina yendo de control. Que estemos atravesando un periodo de sequía como este que estamos atravesando, también es causa de la acción del hombre en la modificación del clima que se está produciendo a causa del calentamiento climático. Y todo esto tiene que ver con la forma de producir que hemos adoptado en la sociedad moderna, la forma de organización social y económica que tenemos actual. Bueno, primero que nada solemos entender que una especie se extinguió cuando se muere el último individuo de esta especie. Hay un caso muy conocido, que es el de una especie de tortuga gigante de Galápagos, que en el 2012 murió el último macho que quedaba de esta especie, se lo conocía como el solitario George, que bueno, estaba condenado a la extinción de la especie cuando se muere este último individuo. Pero también hay una categoría que solemos usar que es especie extinta en la naturaleza. Esto quiere decir que ya no hay representantes de la especie en estado silvestre, sino que se encuentran los animales en cautiverio, en centros de conservación, en zoológicos, o podrían ser especies vegetales que se encuentran en viveros, o también que la tienen grupos de conservación para en algún futuro reinsertarlas en los ambientes. Un ejemplo de esto podría ser el guacamayo azul, el de la película Río de Disney, que en el año 2018 se declaró como especie extinta en estado silvestre, pero que todavía quedan individuos en cautiverio. Otro concepto que no se utiliza tanto y que también es más difícil de medir es el de especie ecológicamente extinta. Esto quiere decir que la especie se redujo tanto que ya no interactúa de forma significativa con otros componentes del ecosistema. No estaría cumpliendo su rol ecológico, aunque queden individuos en estado silvestre. Se me ocurre a mí, por ejemplo, el venado de las pampas, que es una especie de ciervo de tamaño chiquito o mediano, que había cientos de miles en los pastizales de la provincia de Buenos Aires, y que en la actualidad quedan menos de 200 confinados a ambientes totalmente marginales. Entonces uno se pregunta si esta especie estaría cumpliendo un rol como herbívoro, afectando a las comunidades vegetales, o si podría sostener a una población de carnívoros siendo su fuente de alimento cuando quedan tan pocos individuos. Lo que yo creo es que no, que esta especie en este lugar perdió su rol ecológico. En cuanto a las especies que están en mayor peligro de extinción, la categoría que se suele usar cuando todavía quedan en estado silvestre es en peligro crítico de extinción. Les voy a mencionar dos ejemplos de Argentina. Uno es el yaguareté, que es el tercer felino más grande del mundo, y que en Argentina quedan tres poblaciones muy pequeñas. Una en la selva misionera, que se cree que tiene entre 70 y 100 individuos. Una en las selvas de las yungas, que se estima que tiene entre 100 y 200 individuos. Y la población del chaco, de los bosques chaqueños, que se cree que tiene menos de 20 individuos. Otra especie es el macatobiano, que también habita únicamente en Argentina. También no, el yaguareté no habita únicamente en Argentina. Y que quedan entre 600 y 800 individuos. Es muy increíble el vuelo que hacen en el cortejo de esta especie, así que si lo pueden buscar en YouTube, macatobiano, búsquenlo y mírenlo. Bueno, primero que nada decir que sí, que hay leyes, hay numerosos tratados internacionales para proteger la biodiversidad, a los cuales Argentina adhiere. Uno de estos es el convenio sobre la diversidad biológica, que adhirieron todos los países del mundo, menos Estados Unidos. También hay numerosas leyes nacionales. Está la ley general del ambiente, y leyes de ambientes particulares, como la ley de protección de glaciares, la ley de bosques. Y las provincias suelen tener sus leyes específicas. La cuestión es que muchas leyes no se cumplen, y aunque se cumpliesen, yo creo que no son suficientes para revertir la crisis en la cual se encuentra la diversidad a nivel mundial. Para que se den una idea, estamos en la sexta gran extinción de la historia de nuestro planeta. La anterior, la quinta gran extinción, fue hace 65 millones de años, y es en la que se extinguieron los dinosaurios. La tasa en la cual se están extinguiendo las especies es similar a la de estas grandes extinciones que sucedieron hace miles y millones de años en nuestro planeta. Por lo que yo creo que además de cumplirse estas leyes y convenios que hay vigentes, hay que avanzar en cambios en las formas de producción, como les mencioné, formas más sustentables, la producción agroecológica. Y también hay que involucrarse y ser consciente que avanzar en otras formas de producciones que se vienen aplicando y que ya se sabe que son negativas para el medio ambiente, no es sustentable y hay que tratar de oponerse y frenarlas. Como por ejemplo la megaminería, estos proyectos de megafactorías de producción porcina para abastecer de carne a china. Y creo que el compromiso individual, tanto cambiando nuestras formas de consumo, comprometiéndonos y también buscando sentirnos parte de la naturaleza, porque no es la naturaleza por un lado y el ser humano por otro, sino que somos un todo con la naturaleza, lo que es recíproco, lo que va pasando en la naturaleza y lo que nos va pasando a nosotros como sociedad. Y creo que hay que reforzar el vínculo con la naturaleza, buscar conocer más especies, buscar pasar más tiempo en los ambientes naturales, involucrarse con lo que pasa en los ambientes. Hay una frase que se usa mucho en la biología de la conservación, que es que no se protege lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Bueno, no tengo más preguntas, espero que las respuestas les hayan servido. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!